Número 3 Present Número 3 Para mi gordita de mami Feliz cumpleaños que Dios te bendiga Y tu te inventaste lo de que Dios te bendiga Seguramente te lo hubiera dicho Toma tu cardera salvador bachilleur No, no vale No vale No, no No, no No, no Porque hemos visto dos Con esto me quedo también La cardera marrón Por favor Por favor Una guardada espectacular Está bien, está casual y está Formada también, no No, no, no Está bellísima Ay, pero el mandito es por dentro Abre la obra, ¿tiene luz? No ¿Tiene luz? Una de las que tiene luz No lo puedo creer ¿Y tu por qué no dijiste nada cuando la... Mira, mira ya Miren el efecto Y con las asas largas, las cortas Vamos para el otro Vamos para el otro Vamos para el otro Adiós No, está bien Gracias.